Cuando dicen acertijo dicen flow XL Es que donde para siempre da buenos papeles En la Red Bull Inter querían mis poderes Buenas tardes viña, aquí me tienen Estoy listo pa' toda la riña, línea a línea Doy la vida a pesar de que no ande de Adidas Bienvenido, aquí estamos en piña Contra esta sangre que tiro parece una vendimia Si, si, porque soy aquilucho A pesar de que infravaloran mis castuchos Si, a pesar de eso me levanto y lucho No me retiro porque el freestyle me debe mucho Y lo escucho, popo, hoy día lucho Y voy por todo Y pa' que vean que lo jodo El que va después de mí es el más weón de todos Última, última por favor Esta va pa' ti, va pa' ti Pa' que le caiga en el ring Es Martín el que va del principio hasta el fin ¿Cómo me pone contra un maldito comodín? Tiempo Acertijo Acertijo Si, lo hice desde cabro chico Con la calidad que alguno no encontrara en el micro Si, si, a ti te falta autocontrol Y el control de calidad, él no lo pasó Yo estuve en Brasil, también en Argentina Recorriendo siempre en América Latina Y si, como me fue en Argentina Que pana, me fue mucho mejor de lo que a ti te fue en España Dale Si, esto porque soy pacífico Porque lo puedo matar, sigue, acéptalo Si, si se trata del piquero Yo voy de encéfalo Yo soy pacífico Como el océano Si, esto es un submarino ¿Por qué te pones entonces en mi camino? ¿Qué vas a reclamar? Pero esto lo hago más sencillo Yo me siento John Lennon Porque me estoy enfrentando a un amarillo Último Yo soy el puntero, sabe Que puedo ganar en otra clave ¿Sabes cómo se sienten mis frases? ¿Cómo? Justo en tu entrecejo Como un rayo láser Tiempo Vamos a ganar un premio Lo que te frustra Como no tiene ingenio No se gana el premio Buscas Dale Es fácil, yo soy Punisher Ya te saqué la foto El premio Pulitzer Pa' que veas Yo soy el que lo degolla Te quito el premio Oscar Te quito el premio Goya Pa' que tú sabes que eres frívolo Chuty, devuelve Dame mi premio ídolo Yo me lo merecía más Ya verás qué hacer dijo Si te ganan el compás El premio se lo va a ganar Martín El premio son tres puntos Después otro MVP Pero mucho más diferente Ya no me importa la victoria Ya no ocupo la mente Ahora el corazón lo que se siente El verdadero premio Es el apoyo de toda esta gente ¡Campo! Ahí el populismo Tengo el estilo Versace Este dice que le falta coraje Pero dice que tiene lujo Pero le falta demasiado detalle Yo tengo la bomba Pa' que tu flow ahora se playe Hago que estalle Claro que soy Sergio Lagos En Viña del Mar Le traje power, power, power Eso es real Si lo hago hasta final Yo le gané la bien final Esa es una adición especial Era conmigo en un recital Había mucha audiencia social Esa es lo mismo la adición que sea Porque lo importante es que yo gané Y te duele igual A ver, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Me quisiste tirar sangre Por la mierda de Argentina? ¿Quieres que te responda con perspectiva? ¿Que tú fuiste a España A perder cuatro batallas seguidas? Cuenta mentiras Por eso también se retira Dices que es muy bueno Pero no respira Dices que es muy bueno Mucho transpira Yo soy el que hace metáforas Que hace poesías Hace liras Sobre todo soy el que acelera con rimas Porque yo tengo la inter en la mira Sigue, sigue, sigue No esta perspectiva De este gusano Que se va del plano Que queda degollado Cuando vienes el fijo A pesar de que no han apoyado Queda cercenado en este lado Te falta y no has despegado Que alguien le explica Que le falta la retórica Y que Ciudad Gótica Tiene un nuevo villano Última I am the ape of the eagle I am the legend The nuevo Beatles Me escucha Y se le paran los nipples A la mierda Joker Es el año del riddle Mi mente está adelantada por eones ¿El gallito fue culpa del micrófono? ¿O te recomiendo a mi psicólogo? Es una mierda de persona Habla de cerveza Y yo me llevo la corona Nunca había escuchado a alguien Que por un gallito Te manda al psicólogo Mira, para eso también Existe el fonaudiólogo Pero él no conoce Distintas profesiones Solo sabe con lo que rimo Y mis conjugaciones Existe el fonaudiólogo También el proctólogo Y para mi flow contagioso El epidemiólogo Pero yo soy el sociólogo Me lo paso por la bola Igual que mi urólogo Broder Cuando veo a mi oponente Y a la imagen es muy raro Porque no sé cuál de los dos Es más plano ¿Cómo? ¿Por qué hay una foto de Hawker? ¿Por qué que no se equivoquen? Sí, hermano Sí, hermano Ese es el show Ponen la foto de Hawker Y todos sus flows Mierda Viene acertijo A ganarte a la reserva Soy Fernando González Por ti lo observa Me gané el matchpoint Yo soy un mano de piedra Un mano de piedra No entiendo cómo viene Pasó Un mano de piedra